Luego de la dolorosa caída ante el Timao, el máximo ganador en la historia del club dejó las riendas del equipo. En medio de una interna con el Consejo de Fútbol y una aparente enemistad con algunos integrantes del plantel, hace instantes Boca confirmó en sus redes sociales que Sebastián Bataglia no es más su entrenador, tras la eliminación de la Copa Libertadores. El comunicado dice. El club atlético Boca Juniors comunica que Sebastián Bataglia deja de ser el entrenador del primer equipo de fútbol y le agradece su contribución a lo largo de este ciclo. Bataglia, tras su paso por la reserva, asumió como técnico de la primera y sumó dos títulos, como la Copa Argentina y la Copa de la Liga, por lo que todo el club le guardará un eterno agradecimiento por su trabajo. Sebastián, Boca siempre será tu casa. Muchos éxitos en tu carrera.